Antes de pasar al video quiero aprovechar para mandarle un saludo a Juan Carlos Asencio Hernández que me lo encontré en la calle y me dijo oye yo veo tus videos, tú eres el de internet. Yo le dije sí, me platicaste de tus proyectos hermano, de tus planes que tienes, te deseo lo mejor de las suertes. Muchísimo éxito brother, muchas gracias por ver el canal, muchísimas gracias por estar al pendiente, te mando un saludo y un fuerte 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 abrazo. Juan Carlos Asencio Hernández que no se pierde el canal. Un saludote y un abrazo hermano. Hola chicos como están yo soy Jesber y bienvenidos a un nuevo video. Chicos en esta ocasión iniciamos con una nueva sección, iniciamos con un video super diferente al resto. En esta ocasión vamos a dar inicio a una nueva sección en mi canal donde vamos a reaccionar a diferentes videos que nos vayamos encontrando en la red referentes a DJ shows, música electrónica. Ya saben a lo que se dedica este canal, entonces de eso se va a tratar esta nueva sección. Vamos a reaccionar a videos random que nos vayamos encontrando en la red. Así que en esta ocasión vamos a dar inicio a esta sección con un video bastante, bastante especial. Yo siempre les digo a ustedes que no importa que tan grande seas, que tan importante sea tu carrera, que tan gran DJ te consideres y que tan profesional seas. Siempre vas a cometer un error y siempre va a haber un fallo a la expectativa, a la espera de ocurrir y tú tienes que estar listo. Así que se me hizo excelente idea en este video reaccionar a 10 fallos, a 10 fails que han tenido DJs famosos sobre el escenario. Vamos a empezar. Calvin Harris, número 10 Calvin Harris eh chicos. Tenemos un Calvin Harris atrás de las tornamesas. Va a hablar, creo. Sí, ¿no? Ok. Ah, vale. Tiene problemas con el track para entrar. No sé si hubiera sido con el track o con el CDJ, ¿no? Le voy a bajar un poquito aquí. Vale. Yo creo que más había sido un problema con el CDJ. Siempre fallan. Y a veces no depende de uno. Muchas veces. Dimitri Vegas y Light Mike. Epa, que se le ha liado, se le ha liado un CDJ. O a veces, como les dije antes, puede ser el tema también. O la mesa, o la corriente de luz, o los altavoces, pueden ser muchas cosas ahí. Pero ahí pareciera, pareciera que es el CDJ. Sí, es el CDJ, es el CDJ. Si fuera, si fuera la, si fuera el track, no haría eso, no sonaría de esa manera. Es el CDJ. Puede ser una mala configuración, o a veces es una configuración que uno deja ahí medio predeterminada. Yo estoy suponiendo, ¿no? Porque realmente no sé en ese momento qué esté pasando. Pueden pasar mil y un cosas. Yo solo estoy reaccionando a lo que estoy viendo, chicos. O, o, o... Bueno, pero que son Light Mike y Dimitri Vegas, ¿sabes? Vale, bien. O sea, como que ya vuelven a tomar el hilo al final. Martin Garrix. Vamos a ver aquí qué sucede con el joven. El joven DJ número uno del planeta. Ah, vale. Que soltó a Animals. El tema que lo llevó al... Podríamos decirlo a la cima. Vamos a decirlo así. Ya después él mismo se encargó de llegar a la punta. Animals. Yo honestamente les voy a ser sincero. Yo honestamente, yo conocí a Martin Garrix. Gracias a esa canción, ¿eh? Yo no sabía quién era antes de esa canción. No sé si a ustedes también les pase. Pero bueno, por algo es el DJ número uno del mundo, ¿no? Epa, que se le han caído. Se le han caído los auriculares en el CDJ. Y ha parado el tema. ¡Guau! Ahí podrían ser muchos factores, ¿no? La adrenalina que maneja. Querer hacer todo rápido. Quieran o no. O sea, influyen muchas cosas de dentro del ambiente de esa... Específicamente de ese video. Pero bueno, ¿cómo agarra el micro y levanta rápidamente? Para sacar a la gente del fallo que acaba de cometer. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Epa! Ok. Ahí estoy entendiendo por lo que estoy oyendo. No se alcanza a ver muy bien, pero creo lo que pasa es que el BPM no está acorde al tema B que va a entrar. Que es ese. Entonces trata como de salir o ocultar el error jugando con el volumen o con el crossfader. Yo creo que era más volumen porque iba abajo arriba la mano. Entonces lo hace al ritmo del beat para solo caer en el golpe y pasar al tema. Pero aquí tendríamos que ver el error dónde fue. Si el error estuvo en la mesa o en el equipo o en el tema o en la mezcla quizá. No, aquí creo que sí hay un mal empate. Creo que hay un mal empate, pero creo que no está mal empatada por él. Creo que está mal empatada por el CDJ. El error está en el CDJ, creo. Estevayoki... Ah, ya sé cuál es este, chicos. Vean su cabeza y la orilla del escenario. ¡Fuck! ¡Ah, chaval! Si no saben o no sabían, el Estevayoki en sus shows hace algo que se llama el Estevayoki Jump, Steve Jump, Aoki Jump, no me acuerdo. Que es siempre saltar del escenario. Si se dan cuenta, aquí hay trampolines a las orillas del escenario y lo hace para brincar hacia el público. Pero aquí le sale mal y brinca... O sea, lo regresa al escenario, lo regresa de espaldas y la cabeza da en el filo del escenario. Ese show, creo, Estevayoki lo suspendió. Si no mal recuerdo, ese show lo suspendió. ¡Deadmouse! El amo del troleo de Twitter y también amo del diseño en video e imagen. Todos sus escenarios son la polla, ¿saben? A veces lo sigo en Instagram y veo videos de cómo es que trabaja con el escenario, con el Cube. No sé cómo le diga el Mouse Cube, el Deadmouse Cube, algo así se llama su escenario. Él mismo lo hace y él mismo se encarga de que todo haga eso. O sea, te explota la cabeza. Una cosa difícil de entender es hacer música electrónica, pero otra cosa es más difícil crear tu propio escenario. Aunque yo creo que ha de ser padre, ¿no? Crear tu propio escenario. Pero es que... Es un showsazo, eso es un espectáculo de pieza a cabeza. Creo que ya sé qué video es este. Y no es un fail, chicos. Esto no es un fail. O sea, parece un fail en vivo. O sea, la gente que está ahí cree que es un fail. Y tú al primer oído, a primera vista, también crees... Vean, crees que es un fail. Crees que su software, crees que es su cubo, crees que todo el sistema computacional que genera, o se encarga de fabricar los efectos falla. Y vean, la gente abucha. Porque no saben qué está pasando. Sí, pero... Pero hay por qué se corta el video. Pero no, después entra con Sound Short. Si no me acuerdo, es Sound Short la canción que suelta después. Este video hizo un escándalo impresionante. Hace como dos años y medio. No es cierto, hace como dos. Dos años porque se empezó a decir que David Guetta subió al escenario drogado. Y bueno, se basaban en que... En la cara que hacía, como si estuviera desorientado o despistado. Como si no supiera él en dónde estaba. Entonces muchos decían que se subió al escenario con sustancias ilícitas dentro de su cuerpo. Y que se... Miren, por eso. Específicamente por esa toma fue que se creó esa idea. No me acuerdo yo en dónde vi eso. Miren, vean. O sea, es que en serio, por más David Guetta que quieras. Por más David Guetta que seas. Por más grandes shows a los que estés acostumbrado dar. O sea, esa cara no es normal, ¿saben? O sea, o quizá está muy concentrado. O quizá de plano no tenía ganas de estar enrollado en el ambiente. Porque ya sonó el beat y él sigue con su cara, ¿saben? No cambia. Pero en una entrevista, no es cierto. No fue en una entrevista, una revista creo. Bueno, una revista, una entrevista. Él dijo que no. O sea, simplemente no hizo nada. Simplemente salió con esa cara y ya. Pero no tenía nada de alcohol, drogas, ni nada. Pero ya después, a los pocos segundos. Ya se ve que ya se adentra en el beat. Y que ya toma su papel en serio. Miren, ahí creo que ya es más normal, ¿no? Paris Hilton. Ah, ya se fue. Ya se fue de... Bueno, la... Ya le dijo adiós al festival donde era residente. Al club en Ibiza. Si no saben de qué estoy hablando es porque no han visto Planet DJ. La sección de noticias en mi canal. Vayan a verlo. Les voy a dejar un banner por acá para que vayan y vean el último... El último noticiero que hubo. Hablamos de eso. Bueno, no de... No de eso, sino de ella. Avicii. Esta canción fue la que hizo que... Que Avicii entrara como en mi top... En mi top 10 de mejores DJs para mí del mundo. Si quieren que les platique para mí cuál es mi mejor top 10... Bueno, cuál es mi top 10 de mejores DJs del mundo. Déjenlo aquí en la cajita de comentarios. Le voy a subir. Vale, vale. Vale. A ver, ¿ahí se oye? Creo que sí, ¿no? Mejor. Ah, bien. Vale. Y... Oh, fuck. Fuck. Dos errores... Dos errores malditas. Dos errores graves. Dos errores graves en dos segundos, tres segundos. Que el sonido haga estática y que la mezcla se desmezcle. A mí molesta más el... La estática en el micrófono. No para mí, porque le molesta a toda la gente que está oyendo tu música. Ahí no sé, no sé si ahí el tema sea así. Uf, ahí yo tengo duda. Si alguien sabe qué pasó ahí, déjenlo en la cajita de comentarios. Creo que ahí el tema no era así. Y creo que aparte hay un error. Pero creo que es más con el software de la computadora con el que está trabajando el que está haciendo ese error. Porque se va directo a la computadora, revisa si está bien o algo está mal en el software y luego regresa a la mesa a ver si es algo físico en la mesa. Pero el tema no era así. De entrada el tema no era así. Ok. Tenemos a un DJ con computadora. Yo no tengo nada en contra de los DJs con computadora. Yo empecé así, ¿saben? Lo que me es curioso es que él está acá y vean cuánta gente lo está viendo, ¿saben? Pero creo que es más como un concurso de talentos, ¿no? Por lo que alcanzo a ver es más como un concurso de talentos. Sí. DreamHack. No alcanzo a leer qué dice ahí. Está muy pixeleada. Miren, sí, porque aquí hay jueces. Estos son jueces. Es más como un concurso de talentos, ¿no? Porque no creo que sea un concurso de DJs. Si fuera de DJs habría más equipos detrás para el acomodo de cada uno de los DJs. No nada más una computadora. O sea, yo creo que es más un concurso de talentos. Él quiso entrar, yo creo, no sé. Si alguien sabe, déjenlo acá en la cajita de comentarios. Ahí la gente está como expectativa. Está la expectativa de que pase algo, ¿no? Vale, que se viene, que se viene. Es como que un Tecno Hardcore o no sé cómo se llama ese género Hardcore. O un Tecno súper rápido, súper kawaii. Vale, vale, o sea, o sea que... ¡Wow, fuck! Miren, el tío de acá, el de abajo, nada más es el único que se adentra en el show. Yo creo, yo creo fue él, es el único en tachas o algo así. Que sí sigue, sigue el hilo del beat. Miren, él levanta la mano. ¡Oh, epa! Que hay muy poca gente, si no es que casi nadie que está... O sea, lo sigue a él. Bueno, pero él es de admirarse, vean, él se está entregando. Él se está entregando al 100, aunque solo es una computadora. Él está dando el todo, ¿saben? Miren, aquí hay alguien aplaudiendo y él sigue entregándose. Eso es cool, esa actitud es cool en los DJs, ¿saben? Es lo que siempre les digo, chicos. No importa el equipo que tengas, no importa frente a cuánta gente esté. Si son 5, si son 5 mil, si son 10, si son 10 mil. Siempre es importante esa actitud. Y nunca perderla, porque... O sea, qué fácil sería ahorita que él se bajoneara y dijera... Qué triste, di el peor show de mi vida. Pero yo preferiría tener esa actitud y que alguien del público diga... No me hizo bailar, porque no es lo mío. Pero qué buena actitud tenía el chico, ¿no? No lo sé, es lo que yo diría. O lo que yo pensaría y como yo mentalmente manejaría esa situación. Pero él se está entregando, ¿saben? Y amigos míos, hemos llegado al final de este video. Espero que el video te haya gustado. Recuerda que si el video te gustó, por favor, te encargo tu super like. También recuerda que si es la primera vez que vienes a mi canal y ves uno de mis videos... Y no estás suscrito, ¿qué esperas para suscribirte? Es gratis. También te encargo que actives las notificaciones. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales si es que quieres que tú y yo sigamos más en contacto. Y también te invito a escuchar mi música en Spotify, Deezer, iTunes, Google Play, Apple Music... Y muchos servicios de streaming, así como muchas tiendas digitales de música en internet. Yo fui Jesper y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Woo! ¡Suscríbete al canal!